Música Fue muy bien al fútbol, jugó muy bien al fútbol, pero yo creo que prevaleció la actitud nuestra, la localidad, las ganas de ganar, la entrega, es muy importante. Por ahí no tuvimos un gran nivel de juego, pero hicimos los goles en un momento justo, quizás el primero no era el gran momento nuestro, pero sirvió. Y bueno, ellos se vinieron, hicieron el penal y estuvieron ahí, pero bueno, también tuvimos chasse. Respecto al penal, ¿cómo lo viste? Respecto al penal, ¿cómo lo viste? ¿Injusto? ¿Justo? ¿En tu opinión? Bueno, para mí fue falta antes en la jugada previa, o sea, le hace falta a Efraín dos faltas en una jugada, nos pita, siempre estaba mal parado. A mí me pita una falta en medio de la cancha, donde es que me agarra esa jugada, nos pitaba falta, queríamos jugar rápido y nos mandaba a repetir. La verdad que siempre nos pasa lo mismo con los árbitros, y eso que es como si el caso, así que, que bueno, sería bueno tomar un poco de precaución y hablar, porque siempre nos quedamos callados, siempre pasamos por el equipo humilde y esto y lo otro, pero a veces hay que meter un poquito el dedito para que sientan que nosotros no estamos acá para pasar a ser percibidos y nada, por el estilo, por más que sean los chicos.